¡Pá! ¡Pá! ¡Topá! ¡Hola, Bartolito! ¡Qué lindo! ¡Nuestro primer día de clase! ¿Estás contento? ¡Sí! ¡1, 2 y 3! ¡4, 5 y 6! ¡7, 8, 9! ¡Y con el 0 hace 10! ¿Dónde estás, Manuelita? ¿Y dónde va a estar? Soñando, como siempre. Porque lo más bello de los sueños es volar. Porque lo más bello de los sueños es volar. ¡Mi nieta es famosa! ¡Triunfó en París! Lloro porque estoy lejos de mi familia y encerrada en este barco. Sonríe, Manuelita, por favor. Llorar en esta vida es lo peor. ¡Escucha esta canción! ¡Qué alegra el corazón!